Hola, corazones. Bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de octubre. Y, como siempre, vamos a ver todo lo que le va a suceder a escorpio en el terreno sentimental a lo largo del mes de octubre. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo, dentro de lo posible, intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, escorpio. Bien, como bien os dije en el vídeo pasado, en la tirada general, aquí aparece una persona que, bueno, yo no digo que, a ver, yo no digo en ningún momento que sea una persona pasajera en vuestra vida. ¿Es una persona que llega a quedarse en vuestra vida? Sí, pero tiene ciertas actitudes que a vosotros no os van a gustar. Bien, escorpio, entonces, yo creo que en el vídeo anterior lo dejé un poco claro que es una persona en ciertos aspectos un poco egoísta y cuando nos veamos en una situación complicada de nuestra vida, pues no vamos a tener, digamos, la ayuda o el apoyo de esa persona. Bien, es lo que yo veo. Bien, vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, porque a mí también me salían nuevas personas para vosotros, escorpio. Aparte de esta, salían otras personas. Vamos a ver. Esta persona, también os digo que os podría crear dudas en cuanto a si es o no es, si es una persona fiel. En ese aspecto os puede crear dudas, ¿bien? No veis ahí en ese sentido que os dé la suficiente seguridad, ¿no? Como cuando tú tienes una persona al lado, yo pienso que todo el mundo tiene esa capacidad de ver si puede llegar a algo más con otra persona o no puede llegar. Bien, entonces, como yo os decía en el vídeo pasado, pues esta es una de las personas que, bueno, que en el fondo pensamos que nos puede defraudar o nos puede engañar. Bien, como bien os dije, aparecen otras personas y así lo confirman las cartas. Aparece otra persona que sería mayor que esta primera persona que aparece. Bien, ya depende de vosotros lo que hagáis. A mí me salís intentando tomar decisiones. También os digo que cuando venga esta persona, que yo la veo que es una persona de fuera, no vive en el mismo lugar de residencia, es un poco mayor que esta primera persona que estoy hablando, pues cuando llegue vosotros ya os habréis dado cuenta, ¿no? de estas situaciones que yo os estoy diciendo. Bien, entonces, si yo estoy en lo cierto y es una persona que sabéis que en cierto modo es un poco egoísta, que no se puede juzgar a la persona por eso, cada uno es como es, o no os da la seguridad de que en algún momento determinado de vuestra vida vaya a estar ahí, pues aquí tomaréis una decisión. Bien, vamos a ver qué más situaciones nos marcan las cartas para vosotros, Scorpio. Conforme vayan saliendo las cositas, las predicciones, os animo a que comentéis el vídeo. Os digo que con esta primera persona las cartas están como confirmando, vais a quedar finalmente como amigos, ¿bien? Vosotros haréis un desplazamiento y accederéis a un encuentro con la segunda persona que yo os estoy comentando, ¿bien? Os aportará más, ¿bien? Os dará más seguridad la segunda persona y esto lo vais a ver. Por eso digo que posiblemente yo creo que os vais a quedar con la segunda persona. Con la primera persona viviréis cierta etapa corta, pero estas pequeñas cosas que tiene, estas maneras de ser que tiene esta persona, os echará para atrás. Con la suerte que aparecerá otra persona, que es esta, la que yo os estoy diciendo, y accederéis a conocerlo o conocerla. De ahí ya daréis por zanjada la situación anterior. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con los escorpio que estáis casados y, como no, los que estáis emparejados. Tenéis muchos pensamientos erróneos, ¿eh, Scorpio? Bueno, os pensáis que vuestra pareja os puede engañar, os puede decepcionar y esto lo único que está haciendo es que vosotros mismos os hagáis daño, ¿bien? Aquí hay una situación que vosotros vais, como que vais a tener una conversación en la cual vais a hablar de... O vais a ceder, ¿no?, a cambiar un poquito en ese aspecto, ¿bien? Aunque no estéis muy conformes, porque las cartas nos dicen vais a estar en total conformidad con este acuerdo. No, no vais a estar totalmente conformes porque todavía está ese pensamiento de desconfianza, pero vais a acceder, ¿bien? Bueno, vamos a ver qué más situaciones marcan para vosotros, Scorpio. Vamos a ver. Vale, aquí sale como accedéis al cambio. La relación retoma la fuerza, ¿no?, como que toma fuerza y continuidad en la relación. Aquí marca mucho como que vosotros, Scorpio, no adoptáis las maneras indicadas, ¿bien? Esto hace que la pareja se aleje y el caso es que no os dais cuenta de ciertas situaciones, ¿bien? Teméis mucho a los cambios y teméis mucho, sobre todo, a que aparezca una persona del pasado de vuestra pareja. Yo quiero que sepáis, Scorpio, que vuestra pareja no va a volver con la persona del pasado, ¿bien? ¿Qué es lo que puede hacer dudar a vuestra pareja? El estar mal con vosotros. ¿Le haría dudar? Sí, pero esta persona no volvería a estar con el pasado, ¿eh? Eso quiero que lo tengáis claro. También veo como si teníais un plan de hacer algo juntos o juntos y con más gente, ¿no? Con amigos en común y demás. Aquí veo como que esto se puede ver truncado por una discusión vuestra y por las malas maneras. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué más nos dicen las cartas para vosotros, Scorpio. Vamos a ver. Hace falta mucha comunicación entre vosotros y tenéis que quitaros la idea de que toda comunicación es un ataque hacia vosotros. Tenéis que comenzar a confiar más con la persona porque si esto no sucede, si veo que en el mes finales de octubre, principio de noviembre, vamos a dejarlo en finales de octubre porque es el que estamos haciendo. Si no cambiáis la actitud, podría haber un parón en la pareja, un parón de unos 10 días aproximadamente. Entonces, cuidado con esta situación. ¿Bien? A los teléfonos que tenéis en pantalla. Que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de octubre fabuloso. la song